vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk os traigo uno de los mazos más poderosos de la historia liderado por una de las combinaciones más carismáticas e importantes de magic y es la combinación del ritual siniestro dark ritual con la necropotencia la idea de este mazo es hacer necropotencia de primer turno gracias a los poderosísimos dar ritual son dos cartas que yo creo que aunque está guay que estén permitidas en este formato en formato timeless no hay prohibiciones eso está genial creo que se pueda jugar todas las cartas que existan en magic arena es divertido pero dado que sí que hay restricciones a una copia una novedad en magic salvo por el formato vintage el clásico histórico formato vintage del formato físico salvo esa excepción en magic nunca han hecho restricciones a una copia excepto en este formato timeless intemporal un formato exclusivamente digital de magic arena pero creo que deberían hacerlo con el ritual siniestro y necropotencia también como mínimo con estas dos cartas y creo que habría que añadir quizás alguna más incluso casi cualquier partida en la cual salgas con ritual siniestro y necropotencia es una partida que has ganado automáticamente porque vas a robar automáticamente cuatro cinco seis diez cartas si quieres y al siguiente turno vas a hacer otra vez por ritual ritual se hold red confiscar pensamientos te mato con empujón fatal lo que tú hayas jugado o lo que vayas a jugar y además el mazo tiene algunas combinaciones muy buenas de cartas como por ejemplo se hold red con anillo es una a ver ya de por sí el anillo es una carta muy buena pero si la combinas con un se hold red dices no es que el anillo te hace daños al principio de cada turno da igual si con cada carta que robo con anillo gano dos vidas no importan las vidas que pierdo con el anillo único no hay combinaciones muy buenas como estas dos ya dices no pero son dos cartas de coste cuatro es un poco complicado ya pero hay otra combinación también muy buena otras combinaciones muy buenas como es el caso por ejemplo de adiós baratija de misra con lúrrus puedes hacer maná ritual lúrrus y baratija de misra y ya estás robando dos cartas extras todos los turnos y viendo todas las que va a robar el rival todos los turnos simplemente con esta combinación de dos cartas una combinación que puede salir del primer turno perfectamente que parece una tontería pero baratija con lúrrus y por eso el mazo lleva lúrrus no de compañero lo lleva de base lleva dos lúrrus de base porque a ver no puede jugar lúrrus de compañero porque exige todas las cartas de permanente de tu mazo sean de coste dos o menos y no es el caso de este mazo que ya muchos permanentes de coste cuatro y de coste tres también pero como digo tiene muchas combinaciones muy buenas como esa de ahí no por ejemplo otra combinación muy buena con la necropotencia y dices pero es que pierdes muchas vidas te arriesgas sí sí toma marcha de la tristeza amarga me robo diez cartas exilio cinco cartas pues gano diez vidas al tirar la marcha al tirársela a tu planeswalker o criatura además también a tu planeswalkers entonces puedes tener un flujo casi infinito de cartas gracias a la necropotencia gracias a la marcha de la tristeza amarga y luego la combinación de anillo único y seoldred además el lúrrus tiene vínculo vital y adicionalmente para protegerte de esas pérdidas de vidas tan grande también tienes la intrusa del cementerio es excepcionalmente buena en este mazo por las poquitas vidas que te puede hacer ganar las poquitas vidas que puedes perder al rival pero sobre todo porque es un formato en el cual los cementerios tienen mucho que decir hay muchos crocs as muchos euros muchas sinergias de cementerio de tener cierta cantidad de cartas en el cementerio de ciertos tipos de cartas la intrusa es muy muy buena en este mazo además es un quebrado de cabeza porque es difícil de matar no la mata directamente un empujo fatal y aunque pudiese tiene que descartar una carta adicional el rival no siempre es un 2 por 1 luego para protegernos tenemos simplemente 4 confiscar pensamientos vale a los removals de empujón fatal y marcha de la tristeza amarga le podemos sumar además el demonic tutor que es una carta súper recursiva que nos va a dar lo que necesitemos además también tenemos un suplicar al espejo con el cual podemos sacrificar una vartija de misra un token de los orcos ahora hablaremos de ellos una necropotencia que ya te está molestando porque te has quedado con muy pocas vidas y ya no puedes robar más y luego te buscas además y juegas gratis pues ese soldered o ese anillo o una necro que no has encontrado vale o sea encima tienes dos tutores buenísimos como el tutor demoníaco el demonic tutor y el suplicar al espejo que son excepcionalmente buenos y protección o bueno recursividad como es el maestro arquero orco es una carta muy buena te atacan con un par de uno unos mira te mato los dos vale porque te hago un daño a uno y el otro te lo bloqueo con el ejército que vas a hacer una en brainstorm vas a robar tres cartas pues mira maestros arqueros te hago tres daños y encima pongo un 4-4 en mesa con el ejército orco es una carta absurdamente buena los maestros arqueros orcos podrías otra carta que restringiesen a una perfectamente en este formato porque muchísimos mazos están jugando cuatro copias y son muy muy frustrantes y están impidiendo que se puedan jugar cartas de robar prácticamente no de alguna de alguna manera no las tierras son súper sencillas 16 pantanos el castillo rimboscuro que también es una buena ventaja de cartas taquenuma pues lo que se sabe lo que digo siempre no molesta no estorba nunca una tierra legendaria de las de kamigakua así que digamos una y un par de campos de ruina por si acaso el rival tuviese pues alguna tierra doble triple alguna tierra con alguna habilidad importante alguna tierra que se convierta en criatura que quieras matar pero pero dos copias no no más de dos copias aunque realmente se podría meter alguna fechlan en este mazo o alguna copia adicional de campo de ruina por el tema de los donde están no de los opuestos los los empujones fatales para que pero hay muy pocas criaturas que tengan coste tres o cuatro realmente en el formato hay pocas casi todo el bacalao lo parte en las cartas de coste unidos realmente no de criaturas entonces y más grandes bueno puedes matar con la marcha de la tristeza amarga o lo que sea entonces bueno un mazo excepcional buenísimo os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis copiar y exportar a magica arena para que lo podáis probar es una gozada de mazo pero preparaos para las restricciones preparaos para cuando restringan este mazo te pueden restringir perfectamente en mi opinión podrían restringir mañana perfectamente los maestros arqueros orcos la propia baratija que se juega hasta la absoluta saciedad en todos los mazos el ritual siniestro obviamente una carta overpower total vale no hay aceleradores de este estilo en magica arena y prácticamente ya ningún formato están erradicados están limitados únicamente al formato vintage como se ha hablado de moxes y todo tipo de cosas y las canciones sirvientes y los los aceleradores rojos negros en general la necropotencia igual o sea este mazo tiene por lo el anillo el sol del no pero el anillo sí o sea hay como cinco cartas de este mazo perfectamente que podrían restringir a una copia mañana y nadie se llevaría las manos a casa dirían es normal si es que está rotísimo todo aquí bueno un mazo que es divertido jugar aprovechando ahora que se puede no es perfecto no es el mejor mazo del formato pero es un mazo que sí puede estar perfectamente en los tops está este listado por cierto es totalmente creación mía desde cero le he metido las cartas que yo he creído y que yo he visto que me han gustado que está por ahí jugando la gente pero es mi propio listado así que seguramente sea tuneable seguramente sea mejorable no sea más eficiente de alguna otra manera así que bueno tenéis más libertad para manipularlo como queráis y ver otros listados otras personas que seguramente lo majan lo monten mejor que yo incluso así que mejor que yo incluso he dicho mejor que yo seguro quería decir y nada pues eso venga vamos a por las partidas a ver si salen guay vamos con la primera partida en la cual no tenemos necropotencia de primer turno pero si podemos hacer mana ritual ritual demonic tutor necro y baratija vamos a hacerlo vamos a hacerlo nos vaciamos la mano de primeras realmente para hacer la jugada pero es que es la jugada más poderosa que puedes hacer así que normalmente pues yo diría que os va a merecer la pena y subimos a 5 de mana hombre podríamos hacer en lugar de hacer el salvaje de esta manera jugar el seol de primer turno y ya está ¿no? y luego quizás demonic tutor vamos a hacerlo venga va vamos a hacer seol de primer turno más baratija de misra con la cual vamos a ver qué es lo que podríamos ha hecho la baratija lo primero para ver qué juega el rival si no nos mata este seol red vale una tierra que exilia cementerios si no nos mata el seol red si rápido pues podemos hacer cosas y ahora con el demonic tutor podemos buscarnos a la necro no sé si tendríamos que haber hecho necropotencia de primer turno demonic tutor a la mano verde y negro y juega vale esto ya lo estoy viendo yo de vez en cuando es un mazo de aceleración es un mazo de rampeo así que no tiene muchas posibilidades contra nosotros porque posiblemente no tenga demasiado removal vale pues ritual tendríamos no nos llegan tendríamos 3 y 1 4 de mana no nos llega para hacer la necropotencia este mismo turno así que lo que sí que voy a hacer es demonic tutor podríamos pillar el anillo el anillo también puede estar bastante bien en combinación y así todas las partidas bueno segunda partida con una mano bastante mala sinceramente porque nuestra primera jugada desde turno 3 creo que es una mano muy arriesgada si el rival sale rápido no vamos a poder frenarlo no tenemos ninguna ritual ni una necropotencia tampoco que son las claves del mazo o seoldred así que vamos a hacer un mulligan a esta mano y en la segunda mano que es mucho mejor que la primera si tenemos necropotencia tenemos los maestros arqueros intrusa el cementerio y seoldred es una mano mucho mejor pero tenemos que quitarnos una de las cartas la ventaja es que salimos nosotros el rival lleva lurrus de compañero podría ser otro mazo como el nuestro o podría ser algún mazo de grixis shadow en cualquier caso es una mano que si nos vamos a quedar y la intrusa del cementerio es muy buena si juega grixis shadow porque le quitamos cartas del cementerio y eso va a perjudicar bastante a nuestro ponente la necro es muy importante yo creo así que los arqueros yo creo que también además turno 2 es que la intrusa es brutal en este emparejamiento yo creo que nos vamos a tener que quitar el seolder que además es la carta de coste mayor y además que ojo que puede que nos caiga un quita cartas por su parte aunque bueno vamos a ver primero su mano pero puede que nos caiga algún quita cartas y lo lamentemos efectivamente algo tipo grixis la canalizadora es muy buena los dos ragabanes también son muy buenos sabéis que a los ragabanes los vamos a humillar bastante con los maestros arqueros tiene empujón fatal para para matar a los maestros arqueros orcos pero tendría que matar a los dos entonces la canalizadora de la ira del dragón así me aprendo el nombre de esta carta algún día es la que le voy a quitar es la que anula digamos un poco su efecto de tirar cartas al cementerio con la intrusa del cementerio que para eso es y el rival sale con ragabán para sorpresa de nadie por cierto nos hemos quedado atascados estamos en dos tierras necesitamos robar la tercera tierra para jugar una de las dos necros o jugar la intrusa vale aquí lo que más pena lo que más rabia me da es que vamos a poder matar su ragabán pero como tiene dos empujones fatales nos va a matar seguramente nuestras dos criaturas y no vamos a poder guardar el bloqueador para para su segundo ragabán así que dependeríamos de robar tierra para jugar la intrusa eso sí sirvamos la intrusa vamos a estar bastante bien porque vamos a poder bloquear a su siguiente ragabán o vamos a poder él no va a poder matar la intrusa con empujón fatal fácilmente no al menos le va a costar bastante y ojo robo del siglo vale necropotencia ahora o necropotencia después yo creo que voy a frenar su ragabán voy a hacer este turno intrusa del cementerio le vamos a exiliar la canalizadora una criatura vale para hacer denar vida de uno y no vamos a atacar no vamos a atacar porque quiero conservar un bloqueador si nos mata la intrusa del cementerio que no es imposible que la mate pero ya sí ahora ya vamos a por la necro robamos 5 o 6 cartas no nos importa bajar a 12 o 13 de vida luego llevamos pues seoldreds y otras formas de ganar vidas como por ejemplo la propia intrusa no por la cual no sé ya si atacaremos el siguiente turno para poder tirarle empujón fatal la intrusa primero tiene que algún permanente suyo ir al cementerio y segundo tiene que descartar una carta para saltarse el rebatir de la intrusa del cementerio así que tiene bastantes handicaps para conseguirlo vale de momento juega una painland y se pone el lurrus en mano uff terrible jugada por su parte y aquí la cuestión es que hago yo ahora yo soy muy valiente también no tiene baratija en el cementerio es que quiero atacar quiero atacar para meter presión quiero atacar con la glotona voy a dejar el bloqueador vale me voy a arriesgar un poquito aquí le vamos a acceder otra vez criatura lo digo porque vamos a bajarle bastante el total de vidas y como vamos a robar tantísimo con la necro vamos a robar 10 cartas por ejemplo vale tenemos 20 vidas podemos robar 10 cartas así seleccionamos para ver si encontramos un empujón fatal o algo así para poder matar el segundo ragaban si ataca con él no o también ojo al lurrus que es bastante peligroso aunque este lurrus teniendo en cuenta que tenemos la glotona ahora la intrusa del cementerio que se ha convertido en glotona lo va a poner bastante no ha bloqueado vale activamos venga vamos a activar un poquito la necron cuántas cartas robamos yo creo que unas 10 está bien 10 porque porque te van a salir dos o tres tierras por lo menos y te vas a descartar algunas de ellas que te van a sobrar te va a salir un anillo un seoldred un empujón fatal quiero encontrar un empujón fatal llegamos tres en el mazo si no me equivoco vamos a robar 10 cartas vale porque además también puede salir el la marcha de la tristeza amarga y robar y descartarme dos o tres cartas que me vayan a sobrar de hecho de hecho es que merece la pena robar bajar hasta hasta 9 venga va el baja 12 le mataremos el ragaban espero que en esas cuantos millones de cartas que hemos robado alguna que nos convenga saldrá esperemos absurda está como podéis ver es absolutamente ridículo no es que está en mesa la cantidad de cartas que vas a jugar es totalmente ridícula no tiene sentido no tiene sentido ninguno vale hemos tenemos que he pasado el turno completo no me ha dejado tirar el empujón fatal antes de tiempo bueno vale la hemos liado no hemos robado ni una sola tierra nos hemos robado dos lurus me voy a quitar por cierto las dos necros que hemos robado fuera eso seguro el lur un lurus tres necros cuántas tengo descartarme cinco cartas esto no tendría que haber sido así verdad no tendría que haber sido así pero así ha sido y me voy a quitar un suplicarle al espejo que quizás ya no lo necesitamos tenemos dos maestros arqueros no hemos robado ni una sola tierra es increíble y aquí el juego nos la ha liado un poquito entre comillas porque error mío supongo que he pasado la prioridad o algo así y no he podido tirar el empujón fatal antes de tener que descartarme todas esas cartas o haber jugado la baratija es que no sé qué es lo que ha pasado habría jugado la baratija y el empujón fatal y no me habría tenido que descartar de dos de las cinco cartas que nos hemos descartado o sea un poco un poco disaster adiós al ragaban quizás he cometido un error tendré que haberme esperado a que atacase el ragaban lo he hecho con prisas vale lo sacrifica en respuesta lo he hecho con prisas tendré que haberme esperado que atacase no vaya a ser que juegue ahora otro con prisa por ejemplo pero bueno como ha gastado el mana ya sabemos que posiblemente no vaya a jugar un segundo ragaban con prisa y aún así si lo jugase ya no sería tan grave como el primero vale baratija bien y ya a partir de este turno ella es imposible que nos gane vale porque tenemos vidas suficientes y ya con seoldet baratija el confiscar pensamientos para eliminar su siguiente amenaza posible potencial amenaza vale juega segunda tierra tiene tres cartas en mano pero es que nosotros tenemos está el ragaban con prisa no lo ha jugado con prisa que quizás habría sido lo suyo verdad y además la propia glotona ya en mesa podría haber jugado los maestros en respuesta a que robaba carta nosotros simplemente vamos a atacar al igual que hicimos antes le exiliamos criatura para seguir con el de ganar vida de uno y seguir bajándole las vidas y ahora la pregunta es si nosotros necesitamos ganar vidas o no yo creo que no no lo necesitamos entonces vamos a jugar baratija vamos a jugar confiscar pensamientos para quitarle su lurrus probablemente con 10 vidas nosotros vamos sobrados reclamar al primogénito carnicero de la uva tiene tiene cosas que no me esperaba y el propio lurrus igualmente yo creo que el lurrus le voy a quitar el lurrus le voy a quitar el lurrus porque porque con los arqueros anulamos todos los problemas que podamos tener vamos a robar carta podríamos jugar nuestro propio por un relámpago tenemos ocho de vida obviamente el relámpago no nos lo va a tirar a nosotros lo va a tirar a los arqueros un ritual este ritual nos permite hacer dobles arqueros en respuesta a lo que quiere nos vamos a esperar a que ataque esta vez si esta vez lo voy a intentar hacer bien esto es cuando ataca o esto es cuando hace daño esto era cuando hace daño esta carta me gustaba mucho y la jugué mucho en su momento y vamos a jugar arqueritos no hemos jugado ni el cel de noche ni falta que van a hacer claro un daño al ragaban y bloquear al otro yo creo que es lo que vamos a hacer bueno tercera partida y por fin se cumplió el sueño de tener dar ritual de primer turno y necropotencia así que bueno sale el rival sale con lurrus también de compañero como en la partida anterior pero nuestra mano es muy buena y nos la tenemos que quedar bueno a ver puede ser que él haga confiscar pensamientos y nos quite la necropotencia o nos quite el dar ritual vale no ha ocurrido lo que sí que me preocupa un poquito es que sale tan agresivo que lanzado del monasterio deberíamos quizás plantearnos el matarla antes de que baje nuestro de demasiado nuestro total de vidas no es quizás la única preocupación que me surge hacer maná ritual negro de primer turno y además baratija o sea que genial venga vamos a ello vamos a ello maná ritual negro baratija vamos a bajar bastantes vidas pero bueno que le vamos a hacer y vamos a robar tres cartas me voy a quedar con el tope que son siete vale ahí está bajamos a 16 no necesitamos robar tantísimas ahora mismo y luego además con la baratija podemos llegar a ocho cartas vamos a ver qué es lo que va a robar o nos esperamos no vamos a esperar vamos a ver qué es lo que va a robar el siguiente vale vamos a lo ya quizás tendría que haber hecho la baratija lo primero para ver qué es lo que viene otra fechland vale quizás tendría que haber hecho baratija lo primero para ver de qué va su mazo vale aunque nos imaginamos que va a ser parecido al anterior no vale lurrus tenemos baratija en el cementerio con lurrus va bastante bien tenemos removal medio removal quita cartas o sea con dos de maná del siguiente turno podemos hacer quita cartas y empujón fatal al lanza pero del monasterio es una de las opciones yo creo que seguramente sea la mejor opción el lurrus lo vamos a jugar lo antes posible como bloqueador incluso a ver si conseguimos ganar tres viditas con algún ataque algún bloqueo que las vamos a agradecer tenemos también el demonic tutor que podemos utilizar para bueno para lo que veamos en función de lo que vaya jugando aquí ahora nuestro queridísimo rival no vale montaña o sea que va a ser una roja negra agresiva no una roja negra burn de éstas que va a hacer mucho daño por tanto tengámoslo en cuenta para gestionar bien nuestras vidas no quiero no quiero perder demasiadas vidas con la negro quizás esta partida saliendo el rival sobre todo además que lleva un poco pues eso la batuta no en la partida en el ritmo de la partida pues salir él nos perjudica bastante con la negro no sólo un daño ya está ya hemos ganado pensé que nos iba a hacer por lo menos relámpago y tres cuatro cinco seis de años sabes una cosa de ese estilo no bien es el momento de hacer confiscar pensamientos a ver qué es lo que tiene perdemos dos vidas más es peligroso vale eso también es muy peligroso muy peligroso porque significa daños masivos ragaban sangre flamífera y ruido de la noche la migra vale obviamente hay que quitar esto si quiere hacer lurrus el siguiente turno y tener alguna posibilidad de no perder esta partida y tenemos que hacer empujón fatal supongo que a la lanzabeló del monasterio que es lo que más daño nos va a hacer nos va a hacer el siguiente daño 234 y 37 vamos a bajar a 5 de vida del siguiente turno esta partida lo que hacemos a 5 de vida sometiéndonos lo todo él quiero decir voy a dejarme un poco voy a robar un par de cartas para seguir en 7 tener el máximo de posibilidades en los robos siguientes viene otra necro y otros maestros arqueros oscuros hombre también con los maestros arqueros oscuros lo que podemos hacer es dos bloqueos y matar dos criaturas tampoco está nada mal en lugar del lurrus pero es que quiero el lurrus porque el lurrus bloquea por aquí porque el lurrus puede bloquear y ganar vidas con lo cual frenaríamos lo hecho con lo hecho con prisa lo hecho con la rapidez nos viene hasta bien yo creo yo creo porque gasta más mana aunque le pone una ficha de tesoro entonces al final lo que gasta extra pues mira nos ha quitado un suplicar al espejo gracias era una carta que nosotros no podíamos jugar y que él tampoco puede jugar así que turno para nosotros vale y ahora viene la gran duda también tenemos el demonic tutor pero es que ahora mismo tampoco nos aporta nada podemos esperarnos a su turno tenemos 6 vidas para hacer maestros arqueros orcos el problema es si juego el lurrus y nos lo mata ahí es donde estaríamos perdidos entonces la baratija no la quiero jugar o sea no la quiero activar vale porque porque nos haría daño con los maestros arqueros orcos y además esto crecería no nos interesa nada si se roba un removal estaremos en serios apuros yo creo que lo que tenemos que hacer es esperarnos a que vuelva a atacar con con este ragaban tendría que haber robado con con la negro una carta al menos bajar a 5 de vida no no es que tiene el ruido de la noche con unos maestros arqueros orcos simplemente lo que conseguimos es matar y bloquear todo vale esa es la parte que más me interesa de ellos ahí viene lo juega con prisa lo cual nos viene genial como os decía porque podemos podemos liquidar todo vale con este bloqueo y al siguiente turno pues vemos que hacemos no vamos a da igual realmente vamos a matar el ragaban venga da igual porque si él tiene una chispa hemos perdido es decir si ahora no puede matar a los maestros arqueros orcos hemos perdido o prácticamente y ahora bloqueamos a los otros dos lo cual nos daría la oportunidad de empezar a robar otra vez con lurus y con la vara tija y buscar un seoldet con el tutor demoníaco tenía otros con lo cual bajamos a 4 de vida o ya bajamos a 4 de vida en este bloque bueno no bajamos a 4 bajamos a 5 de vida pero si bajamos a 4 podemos bloquear a estos que es lo suyo obviamente bajamos a 4 vale no hemos perdido porque tenemos el lurus lástima no tener un mana más para poder jugar otra vez los maestros arqueros no podemos robar con la vara tija porque perderíamos bueno no perderíamos si si perderíamos daño si porque tiene tres daños aquí del ruido de la noche pero tenemos un bloqueador que bloquea que bloquee a quien bloquee nos da tres vidas y eso es un poquito ahí de tiempo no salvo que nos mate el lurus nos hace perder tres vidas vale nos quedamos a uno no creo que tenga nada que ah bueno si tiene otros maestros arqueros orcos nos hace el daño que nos falta y perdemos era un emparajamiento complicado y ya he visto que hemos luchado como gato panza arriba pero no ha sido no ha sido posible ganar la partida no se pueden ganar siempre todas las partidas y el mazo está rotísimo de hecho hemos hecho necropotencia de primer turno lo juega con prisa no nos mata todavía pero tenemos que bloquear tenemos que bloquear al ragabán no porque si no nos pasan cuatro tenemos que bloquear al ragabán y así no hemos perdido todavía pero es un es un quiero y no puedo vale porque de aquí ya no podemos pasar o sea no tenemos no tenemos escapatoria porque no robamos cartas con con la necropotencia podemos hacer esto y robar en su mantenimiento si tenemos que hacer esto matarle los maestros arqueros orcos vale robaremos carta en su mantenimiento voy a hacer demonictutor a que seoldred anillo no anillo no tendría que ser seoldred o la intrusa del cementerio en todo caso otro lurrus tampoco estaría mal otro lurrus pero quizás probaremos con seoldred no y si hay milagro quiero decir y lo que no sé es si si robar con la baratija o no robar con la baratija lo digo para esperarme al seoldred no jugar el seoldred el siguiente turno y robar con la baratija después vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así a ver si llegásemos aquí bueno podemos bloquear a su 2-2 podemos bloquear incluso con el 1-1 y ganar como 2 bloqueos 2 turnos de bloqueos pero con 1 de vida él lleva 4 relámpagos llevará 4 ruido de la noche llevará 4 maestros aunque nos ha jugado ya 3 creo ¿no? ¿cuántos nos ha jugado de estos? 3 podríamos haber pillado intrusal podríamos haber hecho muchas cosas y no hemos hecho ninguna vale yo creo que yo creo que bloquear con las 2 y matárselo es seguramente la mejor la mejor opción está ahí ahí empatado casi pero bueno vale no perdemos todavía también podríamos haber buscado el el ah no ya lo hemos gastado ¿no? el suplicar el espejo ya se fue ya se fue para sacrificar la necropotencia y robar cartas ¿y ese ruido de la noche? no nos sirve entonces es conjuro pero ganamos 2 vidas subimos a 3 y perdemos después con esto le ha salido ruido de la noche le ha salido un ruido de la noche con la con el minar en el escenario así que bueno ha sido una partida muy luchada muy sufrida hemos jugado todo lo bien que hemos podido pero al final llegó la humillante derrota venga juegamos una partida más que normalmente con este mazo las partidas son bastante rápidas y tenemos una mano una mano mala mala porque no tiene nada explosivo no tenemos rituales no tenemos orcos no tenemos tenemos un par de removals lurrus y luego ya se olde de anillo venga vamos a quedarnosla la mano no es muy buena es de las peores manos que te puede salir con este mazo y la anterior también hicimos mulligan la verdad es que no estamos teniendo mucha suerte pero vamos a quedarnosla uy un ritual vale vamos a esperarnos siempre con el ragabán a que ataque normalmente ¿vale? por si tiene otro en mano y luego sabes no se lo mates pronto mates para que ataque y se lo mata son legendarios ¿sabes? no va a jugar el segundo y además el segundo lo podría jugar con prisa si se lo matas es pronto así que nada vamos a matarlo con el empujón fatal de primeras y parece que es otro mazo igual que el de antes o parecido ¿no? vale podríamos hacer rojo rojo podría ser una monorred ¿eh? seoldred de segundo turno contra una monorred es como has perdido ¿vale? también podríamos hacer anillo este turno y seoldred al siguiente y robar y ya hemos ganado ¿no? vamos a hacer no pero claro no nos llegaría para hacer anillo vamos a hacer el shot que no lo va a poder matar que aguanta 5 y... y... ahí está bueno pues nada yo creo que vamos a jugar una partida más venga va venga va ahora sí última partida salga lo que salga pase lo que pase y tenemos una mano como mínimo podríamos decir interesante de hecho mana ritual lurrus baratija creo que es una salida suficientemente molona como para hacerla vamos a hacerlo venga va bueno vamos a hacer la baratija primero vamos a hacer bien las cosas venga voy a jugar como si supiese jugar a magic vamos a ver qué es lo que juega el rival y si vemos otra vez una montaña quizás el lurrus no sea la mejor opción ¿no? vale un mago lanzachasquidos nunca lo había visto bueno no me sé el nombre en español ¿no? snapcaster mage venga va ritual lurrus esto es brutal lógicamente como os podéis imaginar vuelvo a jugar la baratija y voy a ver otra vez lo que vas a y así robamos dos cartas el siguiente turno es una salida que no está mal vale él va a hacer montaña nos va a matar el lurrus porque se juega el lanzachasquidos el snapcaster mage se juega muchísimo con rojo ¿no? va a hacer montaña te mato el lurrus y ahí se quedó la cosa pero ha sido gracioso hemos participado al menos ¿no? ah pues no pobrecito ¿no? o sea es decir nuestra salida el hecho de no haber podido matar el lurrus de primeras vamos a ver qué es lo que roba a continuación vamos a conocer su mano al final llevar a contrahechizos de momento azul y rojo efectivamente stifle reprimir wow que cazaza vale menos mal que no llamamos fetchlands me gusta el mazo del rival es una dice tempo posiblemente azul roja de tempo ¿no? con cartas como snapcaster mage y también pues delver of secrets indagador de secretos y mago lanzachasquidos ¿no? uff otra tierra ¿eh? el mazo lleva pocas tierras lleva 20 tierras es raro robarse muchas tierras pero la verdad es que nos estamos robando todas a ver es imposible si seguimos así que el rival haga algo porque es que estamos robando dos o tres cartas por turno ¿no? o sea no puedo hacer nada es absolutamente imposible que el rival remonte esta partida la tacnuma obviamente no la vamos a jugar como tierra nunca en esta partida uy stifle mago este tropiezo sin importancia ah vale vale contra este hechizos de coste uno o menos como por ejemplo la marcha de la tristeza amarga reprimir un palantir esto no sé qué hace pero lo puede jugar al siguiente turno ¿qué hace? al comienzo pues al final luego mucho texto mucho texto se lo voy a quitar ¿vale? que la puede jugar al siguiente turno no sé lo que hace no me la he leído diréis ¿cómo puede ser así? ¿cómo puede ser así? soy así así soy no me la he leído del todo pero tenía mucho texto va otra carta que también contraresta habilidades podría haber contrarestado él alguna de las habilidades con stifle vale juega el mago lanzachasquidos el cual va a morir contra esto no pensé que lo fuese a jugar así solamente para hacer un bloqueo la verdad es que me ha pillado un poco despistado a lo mejor se rinde después de esto si se rinde se acabó el vídeo ya que estoy harto de hacer partidas y partidas y partidas quiero jugar sin tener que estar comentando las partidas no tenía mana para tirar el tropiezo sin importancia que es una carta que salió relativamente nueva relativamente hace poco nos ha contrarrestado la habilidad de la baratija con lo cual no tiene 3 de mana para poder jugar la obstruccionista hábil que son muchas cartas que que no conozco prácticamente vale ¿qué puede hacernos? puede hacer contrarestarlo vale se está gastando yo creo que hechizos así un poco a la ligera luego que si ya va a entrar el siguiente turno es Chandra con un poquito de suerte lo que si que va a entrar ya es Chandra el siguiente turno posiblemente por su parte da para hacernos Stifle al anillo supongo a la habilidad del anillo si no creo que lo haga ¿no? ¿qué más le da que tenga yo protección hasta el siguiente turno? yo quiero el anillo para empezar a robar tengo 28 vidas o sea que y si juega Chandra y nos mata Lurrus se va a dar igual absolutamente no porque ya hemos obtenido tal tal ventaja tan absurda ventaja que nos da igual a ver el rival debería haberse rendido hace rato sinceramente porque nuestra nuestra partida ha sido realmente absurda esto no 3-1 es que lo podemos matar tan fácilmente ¿verdad? nos puede reprimir a los orcos le vamos a quitar a la Chandra que es la carta más poderosa que tiene ¿para qué vamos a andarnos con tonterías? si ciclase algún día la obstruccionista roba carta extra pues hacemos maestros en respuesta ¿no? vale nos contraron esta habilidad del anillo está un poco pesado el rival porque realmente como os digo tengo 25 vidas el anillo 3 cartas en mano 5 tierras y él no tiene prácticamente nada en comparación si juego los maestros arqueros ahora es mala idea yo creo vamos a hacer el ataque no más a ver qué sale ¿no? algo saldrá nos la contraré esta vale bien entonces está bien o sea no me parece mal ha gastado una carta que era relativamente importante en algo que es relativamente poco importante robemos antes de nada sigue con un contador ¿vale? ahora va con el segundo contador ahí viene ese seoldred llegó un peli tarde ese seoldred pero nos vale igualmente venga va ríndete por favor ríndete ya se tiene que rendir no puedo hacer nada contra lo que vamos a jugar ahora uy petatierras petatierras le vamos a quitar la criatura que petatierras aunque no lo podía jugar y el seolded que llega tarde pero llega así que ríndete voy a ver lo que hace el mazo es una auténtica pasada una locura divertidísimo y tienen que hacer algo o sea tú no puedes dejar vivo en este formato si quieres que el formato esté sano no puedes dejar ritual y necropotencia y menos aún cuatro copias de cada uno si quieren que este formato el formato intemporal o timeless en inglés quieren que sea un formato divertido justo y variado no puedes permitir que se jueguen cuatro copias de necropotencia y cuatro copias de dark ritual porque es que es absurdo o sea no tiene sentido y no tiene por qué ser el mejor mazo este no creo que sea el mejor mazo es muy dependiente de esa necropotencia aunque hemos ganado varias partidas sin ella hemos ganado pues porque el mazo es bueno en general tiene cartas muy buenas pero como os digo si en este formato no quieren prohibir cartas quieren que estén disponibles todas las cartas de magic arena como mínimo tienen que hacer ya una restricción a una copia de la necropotencia o del ritual siniestro o de las dos yo creo que deberían restringir las dos cartas y no solamente por por lo que está ocurriendo ahora sino por lo que pueda ocurrir en el futuro es que el mero hecho de que exista el ritual siniestro es un problema de cara a posibles combos y a degenerar el formato en un futuro próximo yo creo que es una carta que debería estar restringida una copia el ritual siniestro no hay aceleradores de mana prácticamente de los buenos me refiero a moxes en magic arena me refiero a los moxes a las canciones hirvientes los aceleradores rojos que hay que por uno da dos o que por tres da cinco están erradicados de magic arena pero si algún día los quisieran sacar para dar esa vidilla al juego no podrías también tener rituales siniestros o pétalos de loto o yo que sé mox de cromo otros moxes entonces si sacas permites o sea ahora mismo el formato no está sano no está sano es por este tipo de cosas y fijaos todos los rivales a los que nos hemos enfrentado estaban jugando mazos rojos rojos negros con rojo en general vale este era un poco bizarro el mazo al que nos estábamos enfrentando pero ha habido dos o tres partidas han sido contra esos Rakdos o Grixis de las no me acuerdo el nombre de la canalizadora de la ira del dragón ahí está lo he conseguido por primera vez los orcos lógicamente los maestros arqueros orcos también se juegan muchísimo otra carta que quizás debería estar restringida a uno porque igual que la inspiración súbita iba a decir que los maestros arqueros orcos hacen que no se pueda jugar la inspiración súbita pero es que es otra carta que también debería estar restringida a uno tres cartas restringidas a uno en este formato son pocas debería haber por lo menos por lo menos diez cartas restringidas a una copia porque son demasiado buenas los cuatro anillos igual súper frustrantes repetitivos un anillo es demasiado bueno es el anillo único si se llama único o sea es decir te lo han puesto en bandeja bueno igualmente yo me lo estoy pasando bien con el formato y vosotros lo vais a pasar mejor los próximos días porque voy a empezar a traer ya una variedad de mazos que nadie espera vamos a empezar a hacer aquí un poco el loco porque este formato está preparado para hacer un poquito el loco así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau